Hola, buenos días, se acaba de recibir esta pieza que la voy a explicar rápidamente, se consta de un trípode, se coloca, para que sirve, esto sirve rápidamente, lo vamos a encender, ya está encendida, esto es una rótula 360, 270 y 90 grados, entonces, para que se ha comprado, muy sencillo, con esta aplicación, para poner un móvil, con este tipo que tenemos, hay dos funciones rápidas, una que es fija, que es fija, y la otra, la vamos a apagar, la otra es para darle la inclinación de la cámara, para hacer los vídeos o fotografías, se vuelve, se vuelve a colocar, se vuelve a poner el móvil, se enciende, se busca la cámara, la tenemos ya, pues ahora lo único que voy a hacer, es hacerle funcionar, entonces, la característica que tiene, es, puede funcionar, más rápido o menos rápido, 2, 380, 200, no, 360, 280 y 90, y luego, influye lo que es el movimiento, más rápido o menos rápido, ahora, según está, pienso que es el más ideal, para hacer lo que es un vídeo, ya que le da la oportunidad, a captar, y ahí, autofoco, permite lo que es la imagen, entonces, si lo queremos poner más deprisa, o más despacio, ahora es más deprisa, nada más en la función, en el menú, esto, esto es muy rápido, yo creo que el más, el más ideal, este es muchísimo más lento, este creo yo, que es el más positivo, en este aparato, . , luego, tiene el modo que lo puedes hacer, como he dicho bien, antes, 280 y tal, entonces, para mi, lo que se ha recibido, Ha vendido bien el embalaje, ha traído bien las piezas, el puerto, esto es una batería incorporada, se enchufa, se pone al enchufe, se carga, son 70 minutos o no llega a una hora aproximadamente de funcionamiento. Puede hacer la acción de la vuelta completa y puede estar el tiempo que queráis, 10 minutos o 10 minutos que está grabando. Entonces vamos a pararle y ahora voy a explicar para qué sirve esta pieza que le hemos puesto aquí. Lo que sí es conveniente es que la pieza esté bien horizontal para que la imagen salga horizontal. Entonces esta pieza la vamos a aflojar y le vamos a dar lo que es la posición de la cámara, la visualización. Si la ponemos así, la cámara está por aquí. Entonces esto pretende buscar el suelo. Si lo damos para arriba, pretende subir hacia arriba. Entonces la característica que tiene, en vez de ponerlo directamente, que es superficie, es utilizando este acoplamiento, es para hacer lo que son los giros envoltores. Es decir, gastar si está el trípode en la parte baja, hacer como una caracola. Si el trípode está en uno grande, que tiene altura, pues se pondría al contrario, hacia abajo. Con mucho cuidado de que no saliera lo que es el trípode en la parte de baja. Entonces cogería un ángulo muy bonito, circular, de las panorámicas en, ya le digo, en alto. Y ya está. No tiene transmisión. Yo para mí esto ha venido correctamente, funciona y sin problema. Es una maravilla. A mí me gustaba. Es un accesorio que me gustaba. Le he traído y me ha venido bien. Y funciona como veis, ahora perfectamente. Le da tiempo a enfocar. Y le da todo. Yo creo que está todo bien. Como habéis visto. Es una pieza muy bonita. Y no, no hay más. Ahora lo único hay que salir al campo, a las calles, o a donde se crea oportuno, y ver a ver realmente cómo funciona. Yo, por mi parte, estoy conforme y además con mi ilusión. Que paséis buen día y que, bueno, pues el día está fatal, pero nada más. Os saludo desde aquí, desde que me desconocido. Y buenos días y saludos a todas, con besitos. Y a todos ustedes con un gran saludo.